Los maestros de educación básica y primaria se dieron cita esta mañana en la dirección departamental para protestar por el pago atrasado que tienen desde hace varios meses. Nosotros como representantes del municipio de San Pedro Sula, del sindicato profesional de docentes hondureños, el CINPRO, estamos solidarizándonos con cada uno de los compañeros que están siendo afectados por su falta de pago de los diferentes tipos de niveles, nivel primario y nivel medio. Aquí estamos aglomerados maestros de todos los sectores del municipio del departamento de Cortés, del cono sur, de la parte norte, centro y este del departamento de Cortés en las cuales no se les ha hecho efectivo su pago. Son aproximadamente cinco meses que no se les ha hecho el pago correspondiente a más de mil docentes del departamento de Cortés y a pesar de esto ellos no han abandonado los salones de clases. Bueno, hoy andamos acompañando a los compañeros como federación aquí a la actividad de denuncia, porque ya están cuatro meses, cinco meses de estar laborando en el sistema educativo y esta gente no le ha dado proceso de nombramiento a los compañeros. Aducen que el reclamo administrativo, ya los compañeros han presentado reclamo administrativo por falta de pago. La directiva docente de media del departamento de Cortés ha agotado todo el proceso y los compañeros han estado frente a alumnos por más de cinco meses. El problema ha sido que no se tiene un control total de los maestros. Algunos solo están nombrados en los centros y no se presentan a trabajar y antes de darles una resolución tienen que aclarar esta situación. Para proceder con el pago nosotros necesitamos saber si ese docente realmente se necesita o no en el centro educativo. En el caso específico del Instituto Técnico Santa Cruz hemos ido y consta en acta. Los maestros están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias si no son escuchados. De ser posible volverán a las huelgas como lo hacían en años anteriores. En cámaras, Denis Ábrego, Cintia Díaz, Noticiero Campus Televisión.